¿Qué tal? Soy Ramón Gallardo. Muchos me conocen como Don Calanchoe. Soy un divulgador de la salud naturista. Y en esta época en que estoy haciendo mi investigación sobre cómo podemos tener mejor salud, pues lo primero que tenemos que hacer, yo vivo en México, mi país de residencia, vivo en Morelia, México, en la ciudad de Morelia. Bien, y pues la primera pregunta sería ¿de qué se enferman los mexicanos? Pero principalmente esos datos no nos los da mucho la Secretaría de Salud, nos los da con varios tiempos después. Nos damos cuenta de que había estado enferma la gente. Pero sí hay datos estadísticos. En este video vamos a hablar solamente de estadística, solamente de aquellos datos que nos entrega el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México. y nos dice cómo, por qué mueren las personas. Entonces aquí en México, según lo que nos dicen ellos, y que es muy importante, ¿para qué saber de qué han muerto las personas? Para saber hacia dónde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos de sanación. Este video solamente tiene ese motivo, ese objetivo, saber de qué mueren las personas en México, que es donde yo vivo, y sobre qué vamos a hacer nuestros videos, principalmente hacer videos de aquellas causas que haya más muerte. Esa es la razón. Y aquí nos dicen que en México las principales causas de muerte, en general, la principal causa de muerte en México son las enfermedades del corazón. Donde en hombres, el 14% de las muertes en México, este dato es en el 2018. El 2019 nos puede marcar alguna información y en el 2020 va a ser la locura porque con esto del coronavirus van a cambiar ciertas cifras. Pero también nos va a ayudar a entender, me ha hecho entender esto, por qué las personas están muriéndose por coronavirus. Pero vayamos a este estudio que nos entregan del año del 2018. Donde dice que el 14.59% de los fallecimientos en México son hombres con problemas del corazón. El 12% son mujeres con problemas del corazón. Tanto en hombres como en mujeres, la principal causa es enfermedades del corazón. A donde, yo pienso que hacia donde tiene el gobierno que poner todos sus esfuerzos. Y nosotros como sanadores, nosotros como orientadores naturistas, hacia donde tenemos que orientar a las personas. Es muy claro. Tanto hombres y mujeres, la principal causa son enfermedades del corazón. Según el INEGI, dice que en el año de 2018 hubo 548.088 personas que fallecieron. De las cuales, las principales por enfermedades del corazón. Segunda causa, enfermedades de diabetes mellitus. Las causas de diabetes mellitus. En mujeres, de buen hombres, el 9% son hombres muertos por problemas de diabetes. Y en el caso de las mujeres, 9.4. Pues aquí es una influencia. Más grande de las mujeres, murieron más mujeres por diabetes que hombres. En hombres murieron, en enfermedades del corazón murieron más hombres que mujeres por problemas del corazón. Tercera causa de fallecimiento es por tumores malignos. Yo asumo que tumores malignos son todas las enfermedades oncológicas que están ahí. Digamos, tumores malignos van a ser problemas de cáncer. Y aquí lo que nos está marcando es que el 7.5% de hombres fallecieron por problemas de cáncer, tumores malignos. Y el 8.1% de las mujeres. Las mujeres fallecen más por problemas de cáncer que los hombres. La cuarta causa de muerte, aquí vamos a ver que en general la cuarta causa de muerte son enfermedades del hígado. Pero en el caso de los hombres, la cuarta causa de muerte es por agresiones y homicidios. Donde el 5.2% de los fallecimientos han sido hombres. En el caso de las mujeres, no especifica qué porcentaje sea el de muertes por homicidios. El porcentaje. Aunque sí hay una cierta cantidad, que ahorita más adelante la vamos a ver, donde pueden entrar las muertes por homicidio de mujeres. Estábamos hablando de enfermedades del hígado, que no es lo que nos interesa. Nosotros no hablamos de los homicidios. Pero las enfermedades del hígado son la cuarta razón de muerte. Entonces tenemos que atender más los problemas de cáncer, problemas del hígado. Donde hay un 5% en hombres, de 5.2% de enfermedad del hígado. Y en el caso de las mujeres, 1.9% de enfermedad del hígado. Entonces aquí nos está diciendo que los hombres se enferman más del hígado que las mujeres. La sexta causa de fallecimientos son, en general, por enfermedades cerebrovasculares. Donde el 3%, el 3.1% es de hombres y el 3.3% es de mujeres. Significa que las mujeres mueren más por problemas de cerebrovasculares. Pero estamos hablando de un 3% ya. Donde el máximo de porcentajes está en enfermedades del corazón y diabetes. Y después viene lo que es la influencia de la neumonía. El 2.8% de hombres y el 2.3% de mujeres. Después vienen las enfermedades pulmonares y obstructivas. Que es el 2.2% y en mujeres el 1.1%. La insuficiencia renal causa el 1.4% de muertes y 1.1%. Son datos que entrega el Inegi. En cualquier momento estos datos los puedes buscar. Pones causas de muerte 2019 y te dan los datos, en el Inegi, los datos del 2018. En este año si pones causas de muerte 2020, te van a dar los datos del 2019. Todavía no sale esa información. Hasta hoy. Hasta hoy no salió esta información. Y aquí nos habla que el 1% de los fallecimientos en México son por problemas originados por el embarazo. O todo lo que tiene que ver en el caso del embarazo. Lo que podemos pensar, según el título que dice de que mueren los mexicanos. Podemos pensar que este año por problemas del coronavirus va a haber más fallecimientos. Pero si vemos esto, enfermedad del corazón, diabetes y problemas de insuficiencia renal, problemas pulmonares, que son las causas principales de fallecimiento. Esto, si lo llevamos al coronavirus, aquí déjenme ver el otro dato, con respecto al coronavirus, en otro video, en el video donde subí de... donde hablo de las... donde estoy hablando del coronavirus, de las muertes por coronavirus, aquí está. Hay una tabla que nos dice la prescripción de por qué la gente está muriendo por coronavirus. Y principalmente nos está marcando que mueren por problemas de alta o baja presión y por problemas de diabetes. Entonces, y esto es... más del 80% de las personas que mueren por problemas de coronavirus es porque tienen enfermedades de diabetes y problemas del corazón preexistentes. Y esto nos hace llevar hacia donde tenemos que mover todo nuestro esfuerzo. Nosotros desde la trinchera, nosotros como divulgadores naturistas, tenemos que enseñar a la gente a cuidar los problemas del corazón, tenemos que enseñar a la gente a cuidarse de problemas de diabetes, tenemos que emprender problemas de cáncer. Principalmente hay problemas de insuficiencia renal. La cuarta causa de muerte son problemas del hígado. Entonces, tenemos que trabajar en ese aspecto. Y el virus del coronavirus, bueno, ese va a existir siempre. No lo vamos a acabar, no porque nos pongamos las mascarillas, vamos a acabar con ese virus. El virus va a seguir. Debo suponer que las personas, a medida de que entremos en contacto más con el virus, va a haber cada vez menos personas que falten por entrar en contacto con el virus. Y poco a poco iremos, nuestro sistema inmunológico, irá creando los anticuerpos necesarios. Y va a llegar un momento, a lo mejor un año, no sé, en el cual ya tengamos todos los anticuerpos contra el coronavirus. Y ya no nos afecte. ¿Qué fue lo que pasó con el sarampión? Ya son muy pocos casos de sarampión. Sin embargo, un virus de sarampión mata más personas que el coronavirus, en porcentaje. Personas enfermas de sarampión que fallecen, es un porcentaje mayor que las personas con coronavirus que fallecen. En las debidas proporciones. Bueno, este es un pequeño estudio que me tocó hacer, que quise hacer. Y se los quise dejar a ustedes. Porque dentro de las principales razones, dentro de las principales enfermedades crónicas que hay aquí en México, les recomiendo ahorita un video que voy a hacer, donde voy a hablar sobre coronavirus y estas enfermedades de diabetes y las enfermedades de hipertensión del corazón. Soy Ramón Gallardo. Reciban mil y un bendiciones. Quiero que tengas salud. Recibe mil y un bendiciones.